¿Cómo se puede descartar un movimiento de rebote en forma de pullback a la nueva resistencia? Rebotes aparte, pues no se puede descartar un movimiento de rebote en forma de pullback a la nueva resistencia. Ante soporte de los 10,60€, lo que debemos tener en cuenta en todo momento es que la fase correctiva sigue intacta. Los máximos y mínimos decrecientes semanales del último año siguen ahí, y así no se sube. En teoría, existe una potencial zona de soporte a las inmediaciones de los 9,30€. Este nivel podría ser un interesante punto de apoyo en términos de medio y largo plazo, ya que por ahí pasaría la potencial directriz alcista que es uno de los mínimos crecientes de 2012 y 2016. Y para poder hablar de una directriz necesitamos al menos 3 puntos de apoyo. Si hay un nivel donde intentarlo por el lado largo o alcista, es ahí, en el entorno de los 9,3€.